verifiquen a ver bien bien o sea para eso lo corren ustedes corren el comando si están en el 5 lo llevan ahí en el 4 y me están pidiendo los requisitos para la ingresión del papel ID es 4 pero tienes ahí las instrucciones de que es lo que se va a hacer ahora después que si bien no vale no están mal no, no, si ven a hacer una de Luis ven a hacer una de Luis que es lo que se va a hacer